Música Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Yo quiero compartir con ustedes algo que pasó en la audiencia del caso Medusa. El juez ha variado el calendario de trabajo. Se trabajará un día más. Eran dos días a la semana, son tres. Hay gente que se opone. Hoy mismo se publica que hay temor de que el caso Medusa, que es el que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y Compartes, se vuelva a huayzal. Eso significa que periman los plazos y que ya, por falta de plazo, oigan esto. Entonces, decía la fiscal, la magistral Jenny Bernice Reynoso, en audiencia, que si ese caso fuera un niño, ya corriera y caminara, porque tiene más de un año. Entonces, vamos a ver lo que dijo el juez, porque a mí me parece que esto que está planteando el juez es importante y escucharlo, en el sentido de que van a cambiar, van a rotar de un modo diferente a como ha sido hasta ahora. Y también hablan los abogados ahí. Los abogados plantean sus puntos de vista. Vamos a escucharlos a todos, porque este tipo de temas, en un momento determinado, todos estábamos con ese caso y la operación Medusa, pero después todo el interés se desinfla. Y es con un caso, discutimos y como que le damos de lado. Estos casos que tratan sobre corrupción pública no se pueden desinflar. Y el interés tampoco. Mucho que nos costó, mucha calle, mucha marcha verde, mucha gente, pidiendo que en este país era necesario que la corrupción estatal tuviese consecuencias, que no fuera así, que no, que por favor, que parase eso. Entonces, hay unos casos ahí que usted podrá discutir o no esas informaciones, pero cuando usted ve que hay exalcalde de cárceles del país que le dicen, a mí me llegó comida podrida, a los presos le dimos carne de pollo dañada, entonces usted sabe que algo pasó. Así que, señor director, vámonos con el juez que conoce el caso Medusa y algunos de los abogados para entender, nosotros no estamos aquí detrás del titular del momento, sino de que ustedes y nosotros estemos atentos a un proceso crucial, a un proceso importante. Que conste que se le otorgó la venia a la ciudadana para que pudiese y que la decisión a tomar en cuanto a la fecha valga notificación por medio del conducto de su abogado, por la situación de salud. Las demás partes. Bien, el tribunal aprovechará para establecer lo siguiente. En audiencia anterior, el tribunal había dado lugar a señalar lo relacionado a una readecuación en la calendarización. El tribunal ha visto bien establecer una nueva calendarización en cuanto a lo siguiente. A partir del próximo lunes, 2 de octubre, el tribunal calendarizará el proceso los lunes, martes y viernes. De nueve momentos. Yo les daré la palabra, si ustedes, yo lo voy a escuchar, pero esa es la posición del tribunal. Nosotros llevamos un ritmo que a la fecha entendíamos que debíamos llevar otro ritmo y por ya de consecuencia, pues es necesario. Es necesario tanto para ustedes como para los demás tribunales, como para el propio tribunal. Esa calendarización será el lunes, no un horario tan establecido de 6 y media, sino hasta las 5.30 de la tarde. Inclusive, déjenme terminar, por favor. Ese es lo que el tribunal dispone. Yo le daré la palabra y posteriormente a eso tomaré la decisión en definitiva. Porque la otra vez recuerden que se consensuó. Esta vez ese consenso no es posible. En ese sentido, esa es la disposición del tribunal antes de emitir su fallo con relación al pedimento planteado por el doctor sobre un asunto que evidentemente pues procede por un tema de salud de la ciudadana imputada. Dígame. ¿Y en el micrófono? El doctor Manuel Antonio García e Ingrid Argo Martínez tenemos el caso Pulpo. La magistrada Claribel, mediante consenso con los abogados, nosotros acordamos lunes y miércoles conocer el caso. Estamos en la lectura de la acusación. Aquí se han dado calidad por otras partes. Ya cuando vayamos avanzando veremos esa parte porque yo no le voy a hacer cenar un derecho a usted relacionado a que cuando llegue su momento, por ejemplo, usted no pueda referirse. Bien, eso se ha hecho. Fíjese que hay veces que, por ejemplo, usted tal vez no ha estado aquí físicamente y el tribunal nunca ha tenido reparo con eso. Ni lo tendrá porque sabemos que tienen estas situaciones al margen. Bien. Ok, entonces queremos que tome esa en cuenta, magistrado, porque... Como le dije, esa parte está tomada en cuenta porque cuando no lo veamos aquí sabemos que tienen esas circunstancias y se hizo constar conforme a lo que usted señaló. Perfecto. La licenciada. Gracias, tribunal. Respetando la propuesta que ha hecho el tribunal y entendiendo que ciertamente es una acusación voluminosa que queremos avanzar, nos gustaría que el tribunal ponderara la posibilidad de, en vez de agregarle un día, quizás ampliar el horario de martes y viernes, en el entendido de que tenemos ciudadanos que escasamente, como es el caso que nos ocupa, han logrado conseguir un empleo, porque por las razones que lo tienen en este proceso se le ha hecho imposible, y sumarle un día más sería prácticamente... Esa situación el tribunal la pensó, doctora. Sin embargo, tenemos que ver que hasta las seis y media de la tarde una jornada completa es sumamente degastante. Y llevar eso a un horario extendido en una jornada de un día y de otro día hasta un tiempo muchísimo más alto para el tribunal entiende que eso es totalmente contraproducente, por eso no lo estableció más allá de ese tiempo. Entonces, para poder avanzar de una manera satisfactoria, no solamente para el tiempo de ustedes. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos imputados que están aquí, ustedes mismos como letrados, no solamente merecen una respuesta efectiva, la decisión que sea. Mientras más tarde nosotros podamos concluir con lo relacionado al proceso, más tarde ustedes van a poder dar lugar a obtener su decisión en justicia, la correspondiente. Entonces, esa situación es la que se resulta en el caso de Marras. La defensa respeta el criterio del tribunal, sin embargo, como en un debido proceso es un derecho a plantearlo, queremos dejarlo al tribunal. Al final de la jornada, el tribunal es soberano en tomar su decisión, pero es casi imposible, porque como le he dicho al tribunal anteriormente, no solamente en mi caso, aunque me estoy refiriendo de manera muy puntual, hay ciudadanos que escasamente, por estar involucrados en este proceso, conseguir un trabajo para poder mantener a su familia será hecho imposible. Pero justamente por eso mismo, mientras más telérico sea el proceso en su conocimiento... Pero sumarle un día más honorable es casi imposible. Perdón. Entonces, la defensa respeta... Discúlpeme, doctora. Yo entiendo ese punto. Y yo he llevado el proceso de una forma que he tratado de consensuar puntos con todas las partes. Sin embargo, este punto... Hacen un poco de silencio, por favor. Sin embargo, este punto no está sujeto porque no tengo otra situación que no sea esta. Si hubiera tenido otra situación que no fuera esta, pues no hubiera dado lugar a esta circunstancia. Entendemos la situación que usted establece. Eso se apondera, porque obviamente se ha aponderado para tomar la posición en justicia que toma el tribunal con relación a un asunto de medida de instrucción, de policía de audiencia. Sin embargo, no es posible adecuarlo a una extensión del horario porque estar aquí hasta las 9.30 de la noche, por ejemplo, eso sería totalmente inhumano desde una jornada de las 9 de la mañana. Y el tribunal no lo entiende de esa forma. Magistrado. En ese sentido, si alguna otra parte, para finalmente cerrar la audiencia. Magistrado, va a ser breve. Fíjese, mire, yo represento a un cliente que es norteamericano, que no vive en la República Dominicana, que hace un esfuerzo sobrehumano en irse los viernes en la noche y retornar los lunes a las 11 de la mañana para darle cumplimiento a los llamados a la justicia. Es una cuestión un poquito difícil. En el caso particular mío, yo soy un abogado de cierto ejercicio profesional. Tengo una multiplicidad de compromisos profesionales. Es que todos lo tenemos, doctor. Sí, magistrado, pero perdón, perdón, magistrado. Yo soy muy respetuoso, no voy a entrar en contradicción con usted. Usted es la máxima autoridad y yo tengo que ser respetuoso. Sencillamente, quiero externar, señoría, que de mi punto de vista se nos hace prácticamente imposible. Para vivir en la República Dominicana, vivir dignamente, tenemos que tener tres y cuatro empleos, como es el caso mío. Soy profesor en la Fuerza Aérea, profesor en la Marina de Guerra, funcionario en una universidad, ejercicio privado, señoría, y tengo que hacer mucho trabajo. Eso lo entendemos, doctor, pero es que, perdón que le interrumpa, es que es la misma circunstancia. O sea, no solamente son ustedes. Este salón utilizado está impactando no solamente el salón que está acá en cuanto a ustedes y al tribunal, sino también a otras personas, usuarios del sistema de justicia, otros tribunales. Y por vía de consecuencia, hay que tratar de avanzar, porque a esta altura de juego para el tribunal llevaríamos un ritmo muchísimo mayor. Entonces, de la única manera que nosotros podemos avanzar a criterio del tribunal es este. Créanme que, para mí, para mí particularmente, estar en estas condiciones tanto tiempo, pues incide en una circunstancia negativa. Pero hay que hacer el esfuerzo, lamentablemente. Eso es lo que le quiero establecer. Bien, pues el tribunal en ese sentido... Sí, honorable. Bueno, yo le daré la palabra. Todo el que desea, todo el que desea, pueden sentarse. Todo el que desea referirse, yo lo voy a escuchar. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó la abogada, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestro representado tiene una multiplicidad de cuestiones que casi no puede. Uno mismo también a veces se le dificulta llevar otro proceso que está en el camino porque nos está cogiendo un poco de tiempo. Pero preferimos que siga los martes y los viernes. Usted le va a dar calidad a otra parte, bien, y cuando se dé lugar a sus defensas, el tribunal realiza lo propio. Oiga, pero... Bien. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Me refiero a que se pudiera hacer martes y viernes, pero con los recesos un poquito más ampliados. Ya el tribunal relacionó lo relacionado a ella, valió la redundancia, previamente, doctor. ¿Alguien más? Sí, honorable. En el caso de nosotros, fíjese, nosotros que tenemos una trayectoria corta en el ejercicio privado, de poner tres días, probablemente yo tendría que renunciar a la defensa de mi representada. ¿Por qué? Porque viniendo tres días a la semana aquí, entonces tendría que dejar de ganar lo de sustentarme fuera de esta audiencia, porque no puedo. Es que estamos en una lectura, de la calidad por otra parte, son barras colegiadas, usted está con el doctor Robinson. Honorable, el tema es, el tema es, mire, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que los... Silencio. Poco de silencio, por favor. Porque los martes y los viernes se amplíe por lo menos una hora, una hora y media. Es que no, es que no se avanza, sí. Entonces, una hora y media no se avanza, doctor. Eso es imposible. Yo decirle a un colega, porque fíjese, un colega me puede hacer un favor un día, pero el próximo yo tengo que pagarle. Entonces, si no puedo solventar con lo poco que se me ha pagado del proceso, pues entonces voy a tener que renunciar. Mire, créame que vuelvo y le recalco, para mí es lo más difícil tener que asumir otros días, porque yo también tengo mis compromisos en mi tribunal. Yo lo dije en la audiencia pasado, doctor. Este no es el único proceso que el tribunal está conociendo. El tribunal sigue conociendo otros procesos y yo también tengo que dar respuestas a sus usuarios. Lamentablemente, vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido. Podemos dar lugar, silencio, por favor, podemos dar lugar con relación al tema del horario en cuanto específicamente, en vez de terminar a las 6.30, terminar un poco antes, pero lo del día lunes es un día que lo vimos viable y que no se había puesto el primer día desde un primer momento porque no teníamos salón disponible. O sea que esa es la posición ahí en ese sentido. Bueno, entonces... Última intervención acá y con un ciudadano imputado. magistrado, de antemano déjeme decirle que nosotros no estamos acostumbrados a hacer intentos ni esfuerzos inútiles. Y decimos eso porque ya el magistrado ha dicho que nos va a dar la palabra a todos, se nos va a escuchar a todos, se nos va a aplaudir a todos y se nos va a rechazar. Si esa es la actitud es difícil. Si lo que estamos haciendo es un ejercicio de consenso, entonces tiene sentido intervenir. Fíjese qué pasa. En mi caso, yo soy única defensa y en este proceso hemos podido sobrevivir, hemos podido subsistir, hemos podido resistir gracias a la solidaridad de los colegas, pero de esa solidaridad no se puede abusar. en ocasiones nosotros nos hemos apoyado en los instantes que no hemos podido estar, en las mañanas que no hemos podido estar, en otros colegas, pero eso afecta lo que es una defensa correctamente y bien llevada. Nosotros, no solamente porque tenemos compromisos laborales que nos impiden un horario tres días a la semana, sino porque el ciudadano que representamos es una persona que tiene las obligaciones y compromisos laborales igual. Es verdad que el tribunal ha dicho que eso se va a ver, que eso se va a revisar, pero, pero, cortar la jornada laboral de una persona, de abogados y ciudadanos, tres días, yo creo que es afectar un derecho tan fundamental. imagínese usted que el tribunal hubiese establecido una calendarización desde un inicio de los cinco días de la semana. Maestrado, ¿qué era eso? Perdónenme, estoy haciendo este coloquio porque lo hice la otra vez, bien, con un modo de cortesía, partiendo de que ustedes tienen sus compromisos. Si el tribunal se hubiese establecido eso desde la audiencia pasada, pues entonces eso hubiese sido decidido. Las circunstancias del proceso del propio calendario que se le ha notificado la Secretaría lo ha señalado así, dan lugar a ello. Si de acuerdo a las circunstancias del proceso vamos avanzando, vuelve y se realiza lo relativo a una recalendarización. Eso es lo que el tribunal ha establecido porque la otra opción, la otra opción es durar aquí martes y viernes hasta avanzadas horas de la noche. Y eso, perdónenme, y eso es totalmente contrario a la razonabilidad. Cuando lo, perdónenme, perdónenme, cuando lo relacionado al aspecto humano está latente y está evidente ahí. Entonces, si no es esa opción, no hay otra opción. La única opción es añadir otro día. Y el día lunes es un día hábil para el tribunal, es un día hábil para las demás partes en cuanto al salón, y hemos dispuesto en ese sentido que sea de esta forma. Mire, maestrado, si usted ha dado testimonio en este proceso ha sido la capacidad de entender y de llegar a consenso. El consenso aquí está marcado hacia el tema de que hay una generalidad de personas que están imposibilitadas. Y si usted apela entonces al consenso, al acuerdo debe de escuchar a esta persona que de manera prácticamente unánime ha reaccionado a él. Pero eso es lo que estamos haciendo, doctor. Sí, pero usted, no, usted está diciendo que ya, entonces no hay consenso. Le estamos estableciendo que la opción que propone el tribunal es esta, los lunes. Porque si, pero es que es un asunto evidente, doctor, si no fuese así, el tribunal le hubiese dado lugar al cierre de la audiencia con el mallete y acoge el pedimento del doctor Luis y terminamos la audiencia porque al final, al final, el tribunal está haciendo un ejercicio democrático, el tribunal está exponiendo sus razones y por ya de consecuencia esas razones son las que están sobre las mesas. Los únicos días que tenemos disponibles para poder avanzar son los lunes, no existe otro día. Maestrado, me refiero, me refiero y vuelvo, vuelvo y me remito a mi intervención inicial, le hemos planteado y le estamos solicitando y usted de antemano había dicho que no iba a dar la palabra pero que ya había una decisión prácticamente tomada. Aquí hay un tema de ponderación que es un principio, que es una figura, una institución muy en boga. Aquí hay que ponderar derechos, derechos de igual jerarquía. El interés del tribunal en concluir esto en el tiempo razonable pero también de los abogados y de los ciudadanos. No es solamente por el tiempo razonable, doctor Santiago, es por el tema también de la logística del tribunal, de la logística de sus agendas y de la logística de los salones disponibles. El tribunal vuelve y señala lo relacionado a lo siguiente. Este tribunal pudo haber tenido la facultad de ejercer los cinco días de la semana porque es un asunto soberano. No lo realizó en un determinado momento por H o por R. Ahora bien, en este momento tenemos disponible un salón para poder continuar que en aquel momento no lo teníamos. Por vía de consecuencia, los días lunes son los días hábiles que tenemos. Yo sé que eso pues le genera un poco de situación en cuanto a sus agendas. tenemos que saber también la condición de cada quien en el proceso. Eso no se puede perder de vista. Y el hecho de que sea cortés no significa de que no se puede ejercer lo relacionado al papel de la policía de audiencia. Lo relacionado a este último punto está relacionado a ello. No teníamos el salón disponible y lo tenemos ahora. La otra opción es lo relacionado a extender este horario hasta horas interminables. Y para la salud del tribunal y de mis empleados y de ustedes mismos eso sería totalmente descabellado. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para avanzar los lunes y poder entonces restringir un poco más el horario y poder salir más temprano también de acá. Eso el tribunal podría perfectamente sopesarlo. a los fines de que podamos avanzar de manera satisfactoria. Esa es la posición, doctor. Bueno, magistrado, finalmente, nosotros, esta es nuestra postura, usted tiene otro criterio, pero aquí existe un riesgo y se lo avanzamos, existe el riesgo de que haya un abandono colectivo de defensas. No, no puede haber abandono colectivo de defensas, doctor, porque aquí estamos estableciendo. Entonces, ¿qué usted propone? ¿Que duremos aquí hasta qué hora? ¿Hasta las 11 de la noche? Que sea hasta las 7 y media. No, doctor, eso es imposible, yo no avanzo hasta las 7 y media de la noche. Ah, bueno, lamentablemente, doctor. Entonces, solamente avanzamos. Bien, pero lo escuchamos y es válido. Voy a escuchar a este ciudadano imputado y cierro acá. No, doctor. bueno, 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 esa parte, bueno, bueno, ese es el día que tenemos disponible. esto que estamos mirando es increíble, o sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, abogados que, como gatos, boca arriba, no, que no, que no se puede conocer, que yo no tengo tiempo, que tendría que dejar el cliente, bueno, puede ser el cliente que busque otro abogado. que no, que el imputado tiene muchos compromisos, bueno, pues que lo pongan en Najayo para que tenga menos. Claro, se puede perfectamente los imputados porque una de las cosas que la medida de coerción contempla es que usted pueda conocer estando libre, pero oigan esto, que tiene mucho compromiso el imputado, en el caso Medusa, nada más y nada menos. Otro, es que tengo muchos compromisos, tengo muchos casos, dice uno, yo no podría, yo estoy solo, bueno, pero ¿y qué abogado acepta un caso de esta naturaleza si anda solo por la vida? Las oficinas de abogados tienen varios abogados, búsquese abogados nuevos y dígale, mándelo a que rinda calidades para que la gente entienda en cualquier proceso. Cuando un abogado tiene un caso, un abogado importante tiene un caso, va en el momento del debate, hace y dice, a escuchar esa lectura que nadie escucha, a dormir y a respirar hondo, que eso es lo que se hace en esta audiencia, dormir y respirar hondo porque todo lo que se está diciendo ahí ya sabe lo que hay y se sientan ahí y comienza, telele, 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 y dijeron que no, que hay que leerlo entero, entonces quieren que lo lean entero pero no pueden ir, qué lindo, no pueden avanzar en el tiempo, eso es una jugada perfecta, una obra maestra, al final da extinción de este proceso porque el tiempo no alcanzó, entonces el juez podría conocer el caso todos los días, él tiene razón en eso, creo que el juez se está decidiendo y se está decidiendo ya al final, no se merece, estamos totalmente de acuerdo con las posiciones de los demás imputados y defensa y tenemos que plantearle que no estamos de acuerdo porque en el país que vivimos todos somos testigos, las cosas cada día van más en aumento y nosotros a movilizarnos aquí tenemos que gastar combustible, comida y demás y un día más eso no va a perjudicar totalmente. Entonces, lamentablemente créanme que yo me pongo en esa circunstancia, sin embargo, por las propias circunstancias del proceso es necesario realizar unos reajustes. Sí, honorable, en audiencias anteriores nosotros nos fuimos de aquí a la una y media de la mañana, o sea que de nuestra parte estamos de acuerdo en irnos a las diez de la noche, ya en ese momento nosotros nos prepararemos mentalmente, físicamente para venir aquí en esa jornada. Perfecto, está bien. y nos organizamos. Dígame, licenciada, para dar el fallo. Gracias, tribunal. En realidad todos estamos en shock porque no esperábamos la extensión de este calendario un día más. Estoy representando a la defensa pública, somos tres defensores, nosotros no tenemos a quien delegar en este proceso, o sea, si no podemos venir ninguno de los tres, entonces hay tres personas que quedarían sin asistencia. Otra situación es que los imputados tampoco tienen a quien delegar y tienen todas situaciones personales, trabajo, situaciones de salud, hay mujeres aquí que son madres, que tienen hijos, tienen que atenderlos, cuidar del hogar. Entonces, tribunal, el Ministerio Público, en la última audiencia, el viernes, estableció que estaba dispuesta a venir los siete días de la semana. Pero eso no es cuestión del Ministerio Público, defensa, eso es una cuestión del tribunal. El Ministerio Público fue que hizo un... No, el tribunal no ha tomado ponderación en base a eso, autora. No, no. El tribunal está tomando su decisión, así lo dijo el tribunal en audiencia pasada. Es una coincidencia. Bueno, usted lo puede entender así, porque ese es su derecho a entender la abogada. Ahora bien, hay una situación relacionada a esto, y si terminó para el tribunal entonces dar lugar a su decisión. Ya usted la tomó la decisión. No, yo no he tomado ninguna decisión. El tribunal está consensuando ese punto para dar lugar relacionado al punto que estamos hablando. Eso no tiene que ver absolutamente con ningún pedimento, es una situación, es oficio, así lo dijo el juez la década pasada. Ya el tribunal cerró las intervenciones en ese sentido. Lo segundo es que el tribunal tiene toda la potestad legal para establecer ello, así se lo da el código. El código procesal penal en el artículo 303 se le da esa posibilidad. Fíjense que en la audiencia pasada, si somos conscientes, en la audiencia pasada no la otra vez, nosotros dimos lugar a consensuar lo relacionado, los horarios, los días. Esta vez, esta situación del consenso, yo le doy una palabra para que ustedes me establezcan qué posición se puede añadir a ello. Y la posición que se puede añadir a ello es durar aquí hasta una hora muy avanzada de la noche. para yo poder recuperar el tiempo que tengo establecido en audiencia y más en silencio la parte que cerré las intervenciones. En ese sentido, es una facultad que tiene el juez con relación a ello. Se lo da el legislador en el artículo 313. El tribunal, igual que la vez pasada, le da la oportunidad a ustedes para que pudieran referirse. Yo los entiendo, créanme. No solamente como juez, como persona, los entiendo, porque ustedes están bajo un proceso abierto, tienen sus compromisos, tienen sus familiares, tienen sus situaciones, pero también hay otras circunstancias a ponderar. Y es que mientras más rápido llevemos lo relacionado al conocimiento del proceso, aquí más rápido cada cual podrá obtener su decisión en justicia. Aquí más celérico cada cual podrá obtener un tiempo. no podemos dar lugar a poder retrotraernos un poco y quedarnos ahí y no hacer el esfuerzo, porque si no hacemos un pequeño esfuerzo no vamos a poder culminar el proceso de manera satisfactoria. Entonces, esa circunstancia el tribunal es la que ha tomado en consideración partiendo de que en un momento no teníamos un salón de audiencia y ahora tenemos un salón de audiencia disponible para ello. Créanme que el primer afectado en esta medida es el propio tribunal. porque el tribunal tiene sus propios compromisos, no solamente familiares, yo soy una persona igual que ustedes, sino también laborales, propiamente dentro de lo relacionado al tribunal y académicos por igual. Sin embargo, todos, y le pido esto de manera encarecida, tenemos que tratar de hacer un pequeño esfuerzo para poder dar lugar a salir con pie acerca del presente proceso. esa es la situación. Si no estuviese en este contexto, créanme que no hubiese acudido a esta medida. Pero de todos modos, de todos modos, lo puse sobre lo relacionado a la cancha, me establecieron unas medidas alternas en cuanto a los martes y los viernes. Los martes y los viernes, de la única forma que se puede dar lugar a establecer aquí, una extensión del horario, y si dejamos esto más allá de las horas establecidas que ustedes han mencionado, siete y media de la noche, ocho y media de la noche, así no se avanza, estamos estableciéndole dos horas más. Entonces, a veces, los relacionados procesos como esto, lo más difícil es todo el mundo ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un interés particular. Y esto es un proceso que conforme a todos los intereses, ponernos de acuerdo todos, eso es imposible. El tribunal ha tenido la cortesía que ya ves y vuelve y la tiene aquí, en darle la palabra, en que ustedes se expresen. No es igual tomar una decisión sin que ustedes se expresen, sin siquiera escucharlos. El tribunal los ha escuchado. Entonces, es el momento de que ustedes escuchen al tribunal. Esa circunstancia con relación a los lunes es un asunto viable que el tribunal no fijará calendario en el día de hoy. El tribunal fijará calendario en el próximo viernes. Ahora bien, ya sea que en primer momento establezcamos los lunes en el horario establecido o ya sea lo relacionado a lo que es la extensión. He querido que ustedes escuchen completo y vean ese debate sobre los horarios del caso Medusa. Tanta gente que va a los tribunales de la República que sabe cómo es. Le fijan día de audiencia y usted si va fue si no fue lo mandan a buscar. No con una cartita. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. ¡Gracias! Gracias por ver el video.